Hola, te habla Rubén Sedeño desde Cancún. Para que platiquemos un momentito sobre algo sumamente importante en nuestras vidas, que es la práctica de la presencia de Dios. Primero que nada, te tienes que aprender los aspectos de Dios, porque Dios no es un ser antropomórfico que está montado en una nube a ver qué decide sobre la vida de los demás. No, Dios son aspectos, siete aspectos y siete leyes. Eso es muy importante que lo sepas. Y vas a tomar cada aspecto de Dios, si quieres lo tomas de acuerdo a los días de los rayos. El primer aspecto de Dios es espíritu, es voluntad. Y mira lo que vas a hacer. Vas a empezar a observar la voluntad. Vas a empezar a observar el espíritu de Dios en todo. Y pasas todo el día viendo eso en tu trabajo, en el taxi, en el ómnibus, en el supermercado, en tu casa, en todas partes. Después pasas al segundo aspecto, que es inteligencia, observar la inteligencia de todo, vivenciarlo y percibirlo. Y así vas aspecto por aspecto. Y así también entonces llegamos a los principios. Dios es ser. Primero que nada, Dios es aspectos y principios. Tres bloques que tienes que desenvolver, te lo estudias en pilares de metafísica. Y después comienzas un proceso de observación de eso en todo lo que vives. Y percepción de eso e interiorización de eso. No sé si soy lo suficientemente explícito para que tú puedas comenzar ya con esta práctica. Te quiero. Un beso.